bueno seguimos con la limpieza en dos labores que la consiga para el almuerzo y en la recogida de basura y ahí que usted pescando andaba claro claro pero que no hay quitarlo se salió ahora anda al recreo ya están buenos ya hay otra alimentación y otra comida bajarlos y bajar esos otros los bajajes los verdes una una varita nada ahí metete ahí hay espacio bajarlo aquí está sucio ese no se deshace yo veo que si con el agua va si el cartón es se deshace con el agua si lo que es cartón a veces se deshace entonces lo dejamos aquí si ese es con el agua si tal vez algún indigente lo tenía de cabecera hay como que juegan niños mira ve mira para deslizarse ajá rapaz déjalo les va a arrenar el parque al cuarto si el parque al cuarto va a arrenar el luchadero bajarlos pues meterte allí hombre buscate una barra con un gancho para jalarlo buscate una barra con un gancho para jalarlo buscate una barra con un gancho para jalarlo aquí estaba lo bueno miren 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 pero espera que aquí estaba la ardillita comiendo la vamos a quitar y ahorita se lo botan lo vamos a quitar aquí estaba sucio miren pues ese está maduro miren como lo han hallado los animales miren mis animales son una manchión son mas cochinos el tipo hay hayа tan carcot нравится donde haya parot ah está cierto murieron el carrying ahí es mas aqui agar Graphical smaller una calcilla ¿Tal chinol o tal chinol? Dale, tal chinol. ¿Cómo está? ¿Tal chinol o tal chinol? ¿Y por qué? No se puede. ¿No lo bajaste? Pero estoy viendo que aquí quizás nos vamos a quedar, Carlos. Porque aquí está. No, yo no me quedo aquí. Vamos a ir para la casa. No, pues aquí se van a llenar los sacos. Al llenarse los sacos ya... Miren estos, los pollos sí les gustan. ¿A quién? Así comen, picotellan. Es bueno comprar eso y darle, déjalo comer. Sí, porque hoy está caro el maíz. Y el concentrado. Y el concentrado no se diga. Pero Don Milton anda con todo. Mira, está desbarrancándose. Ya lo llené. Sí, hombre. Sí, hombre. No, pero ¿dónde se trata? Sí. Pues sí, la idea es llenar estos pollos. Ir a darle fuego a esto. Y agarramos ese saco, Carlos, para llenarlo también. Ah, sí. Está bueno. No, mira, aquí hay más sacos, miren. Hallamos otro. La tarea era llenar uno. Pero el que llene más ganas. El que llene más ganas. Sí. Lleva premio. Lleva premio. Lleva premio. Lleva premio. Lleva premio. Lleva premio. Por andar ahí bloqueando, no le ha hecho nada. No le ha hecho nada. Basura, no le ha hecho nada. Sí, le ha hecho algo. Panzoncito. Lleva premio. Está bien gordito. Está bien gordito, miren. Allá andan los cachuchos. ¿Por qué no se llamaron mejor los cachuchos del campo? Le faltó la cachucha a usted también, Carlos. A Don Milton también. Mira aquí. Ya están todos en los latines. Mira la mano. Mira estas pistas venimos allá. Mira, Don Milton está allá andando gaseosas. Anda allí también. Ahorita le vamos a pegar el saco allí. Y a ver qué amarramos. Sí. Ay. Miren que haría la primera vez. Esto no lo va a poder amarrar. No. Está hecho pedazos ya. Teddy. Dice que uno, miren. Dice que uno, miren. Ah, cabal. Miren, el hombre anda sudando. No suda la... Ya tiene derecho a las tres tortillas con frijol. La cruda. Estamos sudando a la cruda. La cruda. La cruda. No, pues cuando gusten allí pues. Se les pegan de por allá. Ah. Y vienen a disfrutar de aquí del campo. Cualquier cosa se hace aquí para pasar a divertirse uno. Aquí, por ejemplo, Milton lo está pasando bien. Muy bien. Encantado. Mire pues. Mire pues. Un parque zoológico. ¿Qué pasa? Mire pues. Nosotros aquí juntando la basura que usted bota allá arriba. Ah. Ah. Mire, yo no soy culpable. El río ese, la traje allá arriba. Sí. Vaya pues. Como allá cerca la hubiéramos juntado. Jajaja. Y mire pues. Vaya pero. Pero a mí me. De eso que estaba diciendo usted. Va que. Como vienen, nos visitan y la pasan bien aquí. Don Milton no sabía a qué iba a venir ahora. Mire, le tocó al hombre andar recogiendo basura aquí. Ah, sí. Creen que. A estos grandes basiles que no se los va a dar en cualquier lado. Pero cuáles de las aventuras que no ha venido en otras veces. Siempre me miente. A la grama. A la grama. A la grama dijo que venía. Jajaja. Y en la rebuscando. Si ahorita. Le me lanzé a la piscina. Sí. Y no vio otra vez llegar a un cangrejo. No. Y al nomás ver a su papá le voy a decir lo que anda haciendo. A buena hora dígale. Jajaja. Le voy a contar que. A cangrejear me dijo que venía. Jajaja. Y mire que por allá viene ya bebé. Hasta el hombre. Jajaja. Ahorita viene. El jefe de jefes. Vamos a cangrejar. Y ahorita lo vamos a tirar a recoger este. Le toca también. Como buen ciudadano a todos nos toca hacer. Claro. Hacer la limpieza. ¿Qué le parece don Rember? Muy bueno. La acción de ahora día. Buen día. Pase delante. Mucho gusto. Una buena acción. De verdad que sí. Así. Será Milton que si le pacha allí con ahí. Ahorita le vamos. Se le meten otros dos que se. Ah claro. Ahorita le vamos a meter el pie aquí. Un poco aquí anda. El papá aquí anda. Si el saco. Ahorita. Le vamos para arriba ya. Jajaja. Jajaja. Ya se nos unió otro colaborador. Jajaja. Ahí está ya otro colaborador. Y así fue. Ojalá que era toda la comunidad que se nos viniera. Si. Limpiando el río. ¿Por qué? ¿Este es lo que nos da vida amigo? Este es el cerco de agua. Ah vale. ¿Esto es? Sí. No. Y hay que hacer algo uno. Por. Por. Por lo que a uno. Pues le. Todo nos conviene que haya ríos. Por el medio ambiente. Sí hombre. No. No está destrucción. Y ese volado que puse. ¿Vas a mover los bosques? No. Pero se te dijo. ¿Y qué es ese volado? Algún puente se trajo al río. Vaya mire Edomir. Hay que ver donde el río. Como traje de fuerza para que se traje esos voladores. Miren. Eso no pesa los quintales. No. Pero ese de ahí está atraído. ¿De dónde? De ahí. De la rampa. No creo. No creo. No pero de todas maneras. Oh. Allá hay uno todavía. Allá hay desecho todavía. Allá hay otros pedazos. De todas maneras este. ¿O no será de la iglesia Carlos? Que lo aventaron. No. No. Esto no es de la iglesia. Esto no es de la iglesia. Esto no es de la iglesia. ¿Por qué nos lo lleva para la casa Carlos? Para que lo ponga ahí. Para que lo ponga ahí en el puertón. Pues bien. Ya lo almoré. Es como la Sansón. Cuando lo levanten tienen que echar fuerza de Sansón. Si. De Sansón. No. 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 Quiero ver los dos pues. Dale pues. Bien que lo levantan. ¿Está para arriba? No. 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 Dale pues. Demuestren. Dale pues. Ahí está. ¿Lo mueven? Nada. Ya mero lo vamos. No lo mueve. Ya que ya. ¿Qué le parece el agua? ¿Cómo está? Está bien heladita. Va que sí. Bien rica. Si está heladita. Ya que yo muchachos. Yo les digo que andan con calor. No les quieren bañar. Bañar ya. Ya. Hasta Milton. No me dijo que trajera la calzoneta. Ah si. No. Pero más tarde podemos regresar. ¿Es intensiva? Sí hombre. Hoy vamos a otras cosas más mejores. Arriba también. Arriba hay más cosas bonitas. Mira que ahorita está rica el agua. Este. Más que está rica. Lo ha dado el agua. Sí. Milton nos visita desde Metapan. Santa Rosa. Huachipilín. Desde allá nos visita. Y para decirles que aquí andamos en una labor social. Que la. En primer lugar. Es recoger todos los plásticos que hay en el río. Así comenzamos. Y ahorita miren. Para decirles que. Ya tenemos todos los bolsos llenos. Llenos. En segundo lugar. Hemos andado aprovechando la pesca. Sí. Y nos hemos encontrado también. Porque la cosa que día con día. Aquí. Verdad. Los amigos aquí pasan cueviando. Pues aquí. Porque este es un medio de sustento. Pues diario. Desde ahí. Aquí venimos a arrastrar. Camarones. Entonces. Ahorita no me hallamos ni uno. En segundo lugar. Es pesca. En tercer lugar. Andamos aprovechando. El agua para bañarnos. Y esta agua está bien rica. Verdad. En tercer lugar. En tercer lugar. La bañada. Y en cuarto lugar. Ahí lo anda todavía. Sí. En cuarto lugar. En cuarto lugar. Andamos. Aprovechando todo lo que encontramos de comida. Aquí nadie se muere de hambre. No. Aquel hay uno. Como le llaman hombre. Sí. Miren. Hallamos estos mangosasones. Milton ya disfrutó de unos mangosasones aquí en el río. Ajá. Miren que envidia de la buena. Y también. Ya Milton disfrutó de una miel. Sí. De un chumelo que llevamos en el río también. Y lo sacamos. Y disfrutamos de la miel. Y él nos dijo. Híjole. Pau francés. Aquí. Mucha. Pero como aquí. Las panerías no están a la mano. Así que hay que salir un poquito retirado. Entonces le dije. Nada. Déjame disfruté. Así. Aquí andan. En el bolso del mangosasón. Y. Esto es lo bonito. Aventurar en los ríos. Porque de todo. Si hay un poquito. Entonces. Aquí. Les dejo otro video. Muy bonito. Del paseo. Aquí en el río. Haciendo el río. Pescando. Bañándonos. Alimentándonos. De lo que hay. Y pues. Todo tranquilo. Y miren. Mi papá. Ya llenó. Ya llenó. Lo que abundan aquí en basura. Sí. Sí. Eso quiere decir. Que ya. Cumplió su. Su misión. Ya llenó su bolso. Claro. Y vamos a ir a dejar. Todos los bolsos llenos que hay. Así es de que. Volvemos con otro video. No se lo pierdan. Porque esto está. Buenísimo. Por supuesto. Y conviviendo con el suscriptor. Milton. Y vamos a llevar algo. Que en la casa se va a dar. El convivio. Muy bien. Así es de que. Hasta pronto. Volvemos con otro video. Eso. Bye bye.